El señor presidente de la república, licenciado Luis Abinader, lo vamos a ver ahí, ha tomado la rienda de verdad con lo que es el aumento y mejorar el beneficio a los policías. Y algo muy importante, los aumentos a la policía serán desde un 10 a un 40% a menor rango, mayor el porcentaje de incremento. A partir de este mes de enero, los miembros de la Policía Nacional comenzarán a recibir su aumento salarial, que oscila entre 10 hasta un 40%, siendo los de mayor porcentaje para los demás de menor rango. La medida forma parte de las reivindicaciones logradas por el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, a favor de los agentes de las instituciones del orden. Vamos a ver, vamos a ver, miren, ahí al lado, felicitamos lo que el señor presidente está haciendo por la Policía Nacional. Presénteme la foto primero, la que pasó, señor Israel. Saludar al mayor general Edwin Sánchez González, que también tiene que ver de lo que está sucediendo dentro de la Policía Nacional en el aumento de suerdo. Entonces yo felicito al señor presidente de la República, a Chubasque y cómo no, al mayor general de la Policía Nacional, general Edwin Sánchez González, que ha venido a hacer una revolución dentro de la Policía Nacional, aunque hay muchos que le quieren hacer brincar del cargo. Tengo algunos días por comunicarme con usted, general, lo van a hacer brincar del cargo. Y ya sabemos de dónde viene ya lo que está sucediendo con algunos abusos policiales que no es ni la conducta de Luis, ni la de usted, ni la de Chubasque. Viene febrero y parece ser que lo quieren hacer saltar del cargo. Vamos a ver los aumentos que ha hecho parte del señor presidente. Ahora sí, amplíenmelo, señor director. Antes, un sargento ganaba trece mil cincuenta con setenta y tres. Ahora ganará dieciocho mil doscientos setenta y un pesos. Un cabos, cabos ganaban once mil seiscientos. Hoy, ya para este mes, dieciséis mil doscientos cuarenta. Un raso ganaba diez mil ciento cincuenta. Ahora catorce mil doscientos diez pesos. Vamos a continuar. Un teniente cobraba dieciocho mil pesos. Ahora cobrará veintitrés mil cuatrocientos. Un segundo teniente, quince mil seiscientos, estaría ganando veinte mil novecientos. Un cadete, doce mil quinientos, pues estarían ganando dieciséis mil doscientos cincuenta. Un sargento mayor ganaba catorce mil trescientos, pues estaría ganando, ya en este mes, diecinueve mil trescientos seis pesos. Un coronel ganaba veintinueve mil trescientos setenta y cinco pesos. Ahora ganaría treinta y seis mil setecientos dieciocho. Teniente coronel, veinticinco mil ochocientos setenta y cinco, pues hoy estaría en treinta y dos mil trescientos cuarenta y tres. Mayor general, un mayor, perdón, veintidós mil cuatrocientos veintiséis. Antes, hoy, veintiocho mil treinta y dos. Y un capitán ganaba veintiún mil. Ahora en enero ganaría veintiséis mil doscientos cincuenta y uno. El mayor general, es el director de la policía, ganaba ochenta y mil novecientos sesenta y tres, pues estaría cobrando noventa y ocho mil novecientos cincuenta y nueve. Un general de brigada, subdirector, sesenta y ocho mil setecientos ochenta y dos, pues estaría por los setenta y cinco mil seiscientos sesenta. General de brigada, o sea, es decir, inspector, sesenta y ocho mil setecientos ochenta y dos, rondaría entonces con setenta y cinco mil seiscientos sesenta. Y un general de brigada, cuarenta y un mil treinta pesos, pues ganaría cuarenta y cinco mil ciento treinta y tres. Gracias, señor director. Pero, aparte de eso, presente la que continúa. Señores, y ahí voy a hacer un reclamo a la Policía Nacional. Ah, el presidente habló de quinientos dólares. Aguántense, que la cosa no está fácil. Habló de que un cabo ganaría veinte. ¿Cuánto falta? Ya está cerca. Aguántense, porque hay muchos que están llorando, que ahí voy para allá. Pero, ¿qué ha hecho el señor presidente? A la Policía Nacional solamente. Ah, y voy a decir, eso es sin el incentivo. Porque si le quitan el incentivo, pues no está en nada. Eso es sin el incentivo. Es decir, un policía estaría rondando por un menudo bien, para poder completar los quinientos dólares. Ok. Pero también el señor presidente le ha otorgado, por la gran gestión de Chubasque, por la gestión del mayor mayor general, Edward Sánchez González, y obviamente por el presidente comprometido. Con esto, teleférico gratis, metro gratis, onza gratis. Pero lo han colocado en el seguro de Senasa Premium a los miembros de la Policía Nacional. No a todos, pero que esto va por escala. Aguántense. Pero también en diciembre, cuando estaba el 31 de diciembre, a cada miembro de la Policía Nacional, también de la IGC, el señor presidente le otorgó 3.999 pesos, es decir, 4.000 pesos, solamente con un regalo de Navidad. Un dinero que la policía no se estaba esperando. Estaban patrullando y le llegó el mensaje, hoy esto, un regalo del señor presidente, porque no estaba ni incentivo, ni estaba en la lucha del COVID, ni estaba en sueldo. Le apareció ese menudo. Pero también el presidente va a ordenar que los directores departamentales vayan a ver cómo viven los policías que tienen casas propias y las casas que estén deterioradas se las van a arreglar. Oigan los beneficios de la Policía Nacional. Comienza con un aumento. Transporte gratis, seguro premium de Senasa. Le pusieron una boronita en diciembre y le van a arreglar la casa. Y a esta altura de juego hay unos malditos policías del diablo que están inconformes. Pues dejen la policía, coño. Además, ustedes son una base de vagos en su gran mayoría. Cuando yo voy a los cuarteles, veo dos o tres policías sin los zapatos, con los pies, arriba de una mesa que se va a clavar esa vaina. Cuando yo llegue a un cuartel, que veo a un vago, les voy a hacer un video. Porque es verdad que hay que comentarles, pero vamos a trabajar. Y que ustedes dicen, ah, el presidente le puso algo, ah, pero fue una vainita, pero hasta carroso. Usted estaba esperando esa vaina. Escúlseme. Hay que ser conforme. Y si usted no está contento con el aumento, con transporte gratis, con el seguro Senasa, le van a arreglar su vivienda, le pusieron una boronita en diciembre, pues dejen a la policía y vayan y dedíquense a otra cosa. No todos, pues hay un grupo de vagos y que lo que quieren, ¿qué es lo que quieren? Están cerca para que un cabo cobre 25 mil pesos, para que un mayor pueda vivir bien. Y yo estoy de acuerdo que tienen que vivir bien, pero tienen que trabajar. Hay que acabar el macuteo, que todavía sigue existiendo. Dame los 100, dame los 50, eso hay que dejarlo. Y cuando usted ve a esos policías con una inconformidad, usted tiene el mejor director de policía, Eduard Sánchez González, Chubasque Fajado, y el presidente aprobándole cosas a la policía, y una serie de policías quejándose, pues deja la policía, dedíquese a otra cosa. No es mucho, pero es más de lo que tienen y van a seguir en aumento. ¿Qué más quieren? Y ahora vienen los uniformes nuevos, botas, chamacos, gorras, esposas, ¿qué es lo que quieren? Señor presidente, El ejército de la República Dominicana, la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea, señor presidente. Siento que se debe de darle estos beneficios también a nuestros guardias. Y sé que usted lo hará, señor presidente, pero algo me preocupa. Estas instituciones están entrando en dimes y diretes, están entrando en favoritismo. Ellos, hay audios donde se están enfrentando. Y yo le pido, señor presidente, que nuestras Fuerzas Armadas sean tomadas en cuenta. Ministro de Defensa, Díaz Molfa, vamos a luchar porque también los guardias son personas. También los guardias comen. También los guardias van al médico, se transportan. También los guardias pagan casa. Mientras los policías, que yo defiendo a los buenos, porque ellos hay, le están dando los beneficios que se merecen. Muchos se están quejando. Nuestros guardias no están recibiendo ni tan siquiera una menta. Pero yo sé que el señor presidente en los próximos días anunciará el transporte gratis. Pero también, Díaz Molfa, muévase, hermano, muévase, hermano, mijo. Un hombre bueno, muévase. Los guardias necesitan transporte, necesitan el seguro premium, necesitan... Ah, perdón, me faltó Inespre. Inespre, la policía tiene el 50% para comprar en Inespre. Un descuento de un 50% seguro, tiene la policía premium. Transporte gratis, un 50% de seguro e Inespre. Le dieron una borona que no iba con nada para ahora, para en diciembre. Y ahora le colocan todo esto. Entonces hay policías que... Ay, pero me salió una cosita en diciembre. No es nada, pero azaroso que usted no estaba esperando eso, maldito. Deje la policía y dique esa otra cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar todo el dinero, perece. Entonces yo quiero, para yo terminar, señor presidente, los guardias, mi presidente, el presidente que el pueblo eligió, el ejército de la República Dominicana, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, señor presidente. Estos muchachos necesitan que sea tomado en cuenta, que también necesitan transporte, onza, metro, teleférico. Necesitan el 50% para poder comer en los mercados de Inespre. Necesitan un seguro premium, señor presidente, porque ellos tienen sus hijos. Señor presidente, necesitan también que en vez de cuando le caigan la borona, que le caen a los miembros de la Policía Nacional. Señor presidente, también necesitan los guardias, que sus casitas también sean mejoradas. Y yo sé, señor presidente, que usted lo va a hacer. Creemos en usted, creemos en la Policía Nacional y creemos también, y creemos también en lo que es el ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas. Pero yo le digo a los policías, para yo terminar, presénteme ahí la primera foto, señor Israel y gracias, de que tienen que ser conformes. Y si usted no está conforme con los beneficios, y lo vuelvo a repetir, con esos beneficios que le está dando el Estado Dominicano, pues retírese de la policía y dedíquese a otra cosa. Una base de vagos, que usted va a los destacamentos y de mucho hasta jugando baraja en los celulares. Vamos también a trabajar, y voy a hacer un llamado con estos términos, al director de Santo Domingo Oeste, el general Santana, que nunca está en esa dirección. Nunca está ese señor en esa dirección. Ayer fui al llamado O-1, donde hay un nuevo coronel llamado Sedano, y voy a hacer el llamado por aquí a este general. Revisa ese cuartel, que tiene un desastre ahí. No conozco al coronel, pero no es fácil que ese coronel tenga a su hijo metido en un destacamento, jugando con un carrito de chocón, en el patio completo. Eso es peligroso. Además, ese hijo de ese coronel ayer, por estos ojos vistos aquí, estaba hasta jugando con la policía que le llaman los centinelas. Y en un momento hasta se acercó a una de las policías, donde esa mujer tenía una arma larga. Y este muchacho, el hijo del coronel, jugando para arriba y para abajo con un carrito de chocón. Y entonces, digo, ¿dónde está el teléfono del coronel? Ni tiene flota, ni aparece el teléfono, es un desorden. Es peligroso que un muchacho esté en un destacamento, jugando con un carrito, dando vueltas con un carrito de chocón. Y aparte de eso, hay que tratarlo porque es el hijo del coronel. Y que la centinela que tenía sus armas largas, por poco se la quita. Un muchacho está hermoso, pero muy travieso, no puede estar en un destacamento. Atención, Santana, que usted nunca tampoco está en esa dirección. Si aquí se va a pagar la policía, usted va a tener que ponerse en su puesto. O trabajamos, o dejen esa vaina. Metió un muchachito en un patio, jugando a un carrito de chocón, dando vueltas. A donde ahí mismo en la DICRIN se armó un problema, por un robo que pasó. Y se armó un corredero ayer ahí. Y por poco a ese muchacho, hasta lo atropellan ahí. ¿Qué hace un muchacho? Un destacamento. Entonces, ¿dónde está el coronel? Ni aparece flota, ni aparece el teléfono. Entonces, vamos a cobrar, pero vamos a trabajar. Dejen esa vagamundería. La familia, en esos lugares, son peligrosos. Y un muchacho brincando, que le quiera coger hasta la escopeta. Eso es peligroso, hay que cuidar a los niños. Así que vamos a cuidar también a los guardias, señor presidente. Gracias, señor Israel. Gracias a ustedes. Hasta mañana, otra entrega más de Sin Parpadear con Ramón Tolentino.